¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Y animo a todos los baraneros que participen en lo que es siempre la fiesta de la democracia, que son unas votaciones. Cuéntanos un poquito cómo vas a tener el día, cómo vas a desarrollar a lo largo de toda la jornada electoral. Bueno, el día, lo que somos responsables, bueno, estamos de candidato, tenemos que pasar todo el día viendo las mesas, consultando el estado de la misma. Y bueno, hasta las 20 horas, ya sabemos, es un día agotador, pero es un día agotador que merece la pena, porque aquí se ve la voluntad del pueblo que hay que esperar. Que hay que esperar hasta las 8 de la noche y, vamos, yo mi actitud siempre ha sido positiva y sea lo que el pueblo quiera. Jesús, después de una jornada de reflexión y de 15 días de campaña, ¿cómo ves el tema de la participación? Y luego, ¿qué resultados esperan de parte de Vox? Nosotros somos optimistas, porque confiamos en el pueblo. Siempre dicen que si el pueblo se equivoca, el pueblo no se equivoca. Se equivocarán los políticos. Pero el pueblo cuando decide, pues no se equivoca. Entonces, nuestra actitud es optimista de cara a los resultados, teniendo en cuenta lo que hemos tenido anteriormente. Y bueno, y hay que esperar. Es otra cosa, no. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. Venga, gracias a vosotros. Que paséis buen día. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.